Hola y bienvenidos un día más a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer bizcochos de zanahoria. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 175 gramos de harina de trigo. 225 gramos de zanahoria rallada pequeñita. 175 gramos de azúcar moreno. 100 gramos de almendras molidas o harina de almendra. 3 huevos. 150 ml de aceite de oliva y si no tenéis aceite de girasol. 8 gramos de levadura química en polvo. 8 gramos de azúcar vainillado. 1 pizca de sal. 1 cucharadita de canela en polvo. Y para la cobertura vamos a necesitar 30 ml de agua. Y 200 gramos de azúcar glas. Lo primero que tenemos que hacer es poner los 3 huevos en un bol. Le añadimos el azúcar vainillado. El aceite. Y el azúcar moreno. Y pasamos a batirlo. Ya tenemos esta mezcla lista, así que vamos a poner el horno a precalentar a 180 grados con calor por arriba y por abajo. A continuación le añadimos la harina, la harina de almendras o almendras molidas, la levadura química en polvo y la ralladura de zanahoria. Y con la ayuda de una cuchara de madera vamos a pasar a mezclarlo todo bien. Una vez mezclado le añadimos la pizca de sal. La canela y volvemos a mezclar. También podéis añadirlo en el paso anterior, pero a mí se me ha olvidado. Ya tenemos la masa lista y ahora vamos a pasar a preparar el molde. En este caso vamos a hacer el bizcocho con dos formas distintas. Una redonda y otra rectangular. Este molde es antiadherente, así que no hace falta que lo preparemos. Pero este no es antiadherente, así que le vamos a poner un poquito de aceite de oliva para que no se nos pegue la masa. Y con ayuda de las manos vamos repartiéndolo por todo el recipiente. Ya tenemos los moldes listos y vamos a pasar a rellenarlos. Los voy a rellenar con este utensilio que se utiliza para hacer las bolas de helado, para que así los dos bizcochos tengan la misma masa. Vamos echando, por ejemplo, dos en cada molde. Y así hasta que no se nos termine la masa. Una vez que tenemos esto listo y el horno está precalentado, lo metemos en una rejilla abajo. Y lo dejamos a 180 grados con calor por arriba y por abajo. Y en los últimos minutos le pondremos aire para que se doren. Han pasado aproximadamente 50 minutos y nuestro bizcocho ya está listo. Así que vamos a sacarlo del horno. Aquí tenéis los dos tipos. Y vamos a comprobar a ver si están hechos con ayuda de un pinchito. Veis que sale totalmente limpio. Y a este igual. Así que vamos a dejarlo aquí enfriar unos 10 minutos para poder desmoldarlos. Han pasado 10 minutos y ya podemos quitar los bizcochos del molde para que se termine de enfriar. Así que este sale fácilmente. Lo despegamos. Lo ponemos sobre la rejilla. Y este vamos a despegarlo. Ya tenemos los dos desmoldados. Y ahora vamos a pasar a hacer el glaseado mientras los bizcochos se enfrían. Para hacer el glaseado vamos a ir mezclando el azúcar glas con agua, poco a poco. Hasta que nos quede de las consistencias que queremos. Añadimos un poco más. Y una vez que tengamos el glaseado con esta consistencia vamos a esperar a que se terminen de enfriar los bizcochos para poder ponérselo por encima. Una vez que los bizcochos están totalmente fríos le añadimos el glaseado. Vamos a ponerle la mitad en cada bizcocho. Una vez que se lo hemos puesto con ayuda de una lengua vamos a ir poniéndolo por toda la superficie de nuestro bizcocho. Este lo dejaremos así y haremos lo mismo con este otro. Y una vez que lo tenemos de este modo vamos a esperar a que se seque el glaseado. Una vez que el glaseado como podéis ver está ya totalmente seco vamos a pasar a hacer una sugerencia de presentación. Aquí tenéis dos sugerencias de presentación. En una hemos puesto una ración individual con azúcar glas y la decoración de unas zanahorias con fondant hechas. Y en otra podéis ver la decoración del bizcocho entero en la que también hemos puesto una zanahoria de fondant. Y queda graciosísimo. Hasta aquí mi receta de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y si hacéis alguna de mis recetas y queréis compartirla conmigo podéis hacerlo vía Facebook o Twitter. Que os dejo el enlace abajo en la descripción. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!